Restaure sus pisos de madera a su brillo original con el sistema Ultra Coat Renew It de Mapei. Un proceso fácil de revestimiento sin lijado de cuatro pasos para pisos de madera maciza preacabados o acabados en sitio. El sistema Ultra Coat Renew It de Mapei empieza eliminando toda la suciedad, escombros y pulidores acumulados. Comience por aspirar el piso, prestando especial atención a las esquinas. A continuación, aplique Ultra Coat Renew It Remover en el piso de madera uniforme con un trapeador, una máquina de piso o un pulidor de autos hasta que la superficie esté limpia. Enjuague el área con agua limpia y fresca. En su próximo paso hará el uso del Ultra Coat Renew It Cleaner de Mapei. Esta formulación especial limpia aún más la superficie pero no deja residuos. Aplique este limpiador saturando una toalla blanca limpia que envolverá alrededor de una escoba de empuje o una almohadilla de microfibra. Limpie el piso hasta que la toalla no quede manchada. No es necesario enjuagar después de este paso. El último paso antes del acabado es aplicar una capa de adhesión. Ultra Coat Renew It Primer proporciona una adhesión mejorada entre el acabado deseado y el tratamiento de pisos previo. Ultra Coat Renew It Primer es un sistema de dos componentes. Mezcle según las instrucciones y aplique Ultra Coat Renew It Primer utilizando un trapeador de microfibra limpio y húmedo, asegurándose de cubrir toda la superficie. Ultra Coat Renew It Primer seca rápidamente en menos de una hora y queda completamente transparente. Una vez el imprimador se seque, utilice dos capas del acabado de piso de madera de dos componentes Ultra Coat HT 2K que tenga el nivel del brillo deseado. Mapei recomienda el uso de acabados de dos componentes para recubrimientos debido a las características mejoradas de adhesión de su química. Ultra Coat HT 2K se aplica utilizando un aplicador de barra en T. Siga todas las instrucciones escritas que se encuentran en los envases o las fichas técnicas para el uso de este y todos los demás productos de Mapei. Deje que el Ultra Coat HT 2K se cure por lo menos tres horas antes de la aplicación de la segunda capa, si no hace un pulido con malla abrasiva entre capa y capa. Una vez que complete la aplicación, deje que el acabado se cure durante tres días antes de colocar los muebles en su lugar. Espere siete días antes de colocar alfombras. El sistema Renew It Ultra Coat de Mapei es una manera eficaz de restaurar la belleza de los pisos de madera maciza preacabados y previamente acabados en el lugar, sin tener que quitar el acabado original utilizando medios mecánicos. El sistema Renew It Ultra Coat de Mapei y Ultra Coat HT 2K son fáciles de usar, de secado rápido. Cumplen con el COV y son eficaces en prácticamente todo tipo de madera existente y en pisos de bambú. Juntos crean el sistema perfecto para recubrir pisos en entornos comerciales y residenciales. El sistema Renew It Ultra Coat de Mapei